Y de Carlos Eleta Almarán, Historia de un Amor. Y de Carlos Eleta Almarán, Historia de un Amor. Y si ya no puedo verte, qué poder me hizo quererte, nunca hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí era una obsesión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás, ya no estás, ya no estás, más a mi lado corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, qué poder me hizo quererte. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Es la historia de un amor, un gran bolero.